No le quería ver, me resisto a verlo, pero creo que en el club están deseando verlo. Entonces creo que es el problema, deseando verlo. Entonces creo que es el problema. Carleto tiene un sueño y es seguir el Madrid hasta 2024 y retirarse de los banquillos, pero de pronto ha visto que en el último mes y medio hay mucho interés en deslizar nombres de entrenadores, nombres que el club no ha detenido. Si el club hubiera salido un día diciendo, la gente pierde el tiempo con especulaciones, nuestro entrenador tiene contrato hasta 2024 y pase lo que pase seguirá porque es nuestra plena confianza. Ese mensaje no ha llegado, al contrario, lo que se desliza desde el club es, hombre, ante una oferta de Brasil entenderemos que Ancelotti quiera aceptar ese tren y lo respetaríamos su decisión. Hombre, con perdón, me estás diciendo que me vaya. O sea, le están abriendo la puerta. Hombre, claramente, es que ellos saben, como lo sé yo y como lo sea cualquiera que está cerca del entorno de Ancelotti, que Ancelotti su sueño era y todavía sigue siendo retirarse del Madrid, pero está anotando esos inputs que dicen ahora los modernos, que llevan a conducir, que él entiende que en el club de alguna manera se ha perdido la confianza que sí había después de la temporada mágica del año pasado y por lo tanto él tiene su orgullo también. Lo que no va a hacer es luego dimitir, ya te lo digo. Él tiene un año en contrato, pues lógicamente si el Madrid cree que es un momento de dar un cambio, pues tendrá que... Si llevas un acuerdo económico o lo que sea, ¿no? Exacto, entonces, un acuerdo económico y ya eso yo sí creo que podría forzar, por eso ha dicho lo que ha dicho, de incluso poder acabar en Brasil. ¿Por qué? Porque su sueño era dejarlo todo, porque además, como bien me dijo hoy un día, después el Madrid quema grande, una frase que le dignifica, pero también puedo entender que si sale, entre comillas, no por la puerta grande que merece, pues hombre, la canarinha, digamos que es el Madrid de las selecciones nacionales, ¿no? Porque la canarinha tiene la pentacampeona y es una selección mítica. Bueno, es una manera de poner un broche más de oro todavía, a una carrera de por sí de oro, pero de verdad que no acabo de entender que el club haya, de golpe por razo, perdió tan rápido una confianza máxima en un entrador, que los últimos 14 veces ha ganado ni más que 5 títulos. O sea, hacía un broche de título brutal. Eso, Tommy, el pasado te enseña. Y en el pasado, y hay que recordar que Carlo Ancelotti siguió una temporada más en el Real Madrid porque Sergio Ramos anotó un gol imposible de cabeza, pase o a saque de córner de Luka Modric, y entonces en el club se estaba diciendo que su preparador físico estaba anticuado, que además jugaba unos cigarretes ahí entre partido y partido, se decía que su método ya no valía, que era solo un entrador de primer año, y eso Carlo Ancelotti lo reflejó en un libro cuando era entrenador, si no me equivoco, del Bayern de Múnich. Ancelotti llegó al Real Madrid en el tramo final de su carrera. Por cierto, Ancelotti no va a rajar nunca del Real Madrid. O sea, Ancelotti, todo esto que estamos diciendo a día de hoy, si algún día se lo preguntamos públicamente, lo va a negar. Pero es una evidencia que Ancelotti, que es un tipo de fútbol, huele vestuarios, huele clubes, sabe que se empieza a dudar de su método, sabe que se empieza a dudar de su hijo, que era un tío que estaba muy bien considerado en el Real Madrid, sabe que se empieza a decir, claro, es que Carlo, para el primer año muy bien, pero en el segundo se nos relaja todo esto, que no solo no para el club, sino que el club además lo alimenta, le llega a Carlo Ancelotti, que se ve con la fuerza moral suficiente como para decir, oye, que es que el año pasado ganamos la Champions más difícil de la historia, hicimos un doblete y a la primera curva están dudando de mí. Y por eso ahí hay que buscar la explicación de la rueda de prensa. Del famoso refrán español castizo, no hay dos y en tres, ojo a la posibilidad de la tercera época de cine y Zidane, que va cobrando fuerza, con esto no decimos que vaya a ser entrada de Madrid, pero hay que decir que Zidane está mínimo en esa tercera. Esta ha sido de urgencia, lo hablaremos en el tramo final. Un abrazo Romero, gracias y perdón a Tommy por la tarde, me mezclas con Roncero y con Alcorta, eso… Te digo una cosa, Antonio, y has dado al nivel, ¿eh? Te quejadas, te quejadas, al final has dado al nivel. Bueno, el tridente. Bueno, era el nivel, he estado, he estado, yo he estado. Antonio, ¿por qué no he hablado yo, eh, Antonio? Hombre, no, ahora tú la crema ahora. Con lo que queremos a Rafa y lo que queremos a Tommy, tú eres otro nivel. Un abrazo, chatos. Me quedo con Rafa, me quedo también con Raúl Ruiz.